qué transa gente bienvenidos a otro más de Genshin Impact en este vídeo les vamos a la ubicación de los componentes tintineantes gente a ver quiero ser muy claro con esto espero que no se me vaya nada pero ustedes necesitan tener la placa completa ok hay que tener la placa completa esta de los componentes tintineantes vendría siendo como que lo último que van a hacer en esta versión de misiones ok entonces ya deben de tener la placa completa después de la placa le sale por ahí una misión con Sohail hacen la misión con Sohail completan todo eso otras misión citas de notas y amigos algo así se llama completan todo eso y entonces sí vamos a empezar a hacer esto ustedes recordarán que cuando anduvieron desbloqueando pues todas estas partes ok de la placa se encontraron con zonas cerradas es porque hay que regresar vamos a volver a regresar ahora sí con la placa completa a esos lugares ok entonces primer lugar gente vamos a ver primer lugar hay que volver a la sala de coronación vamos para allá vamos para allá bien que ya viene la ya viene el nuevo banner cuánto queda recuerden que voy a tirar yo por las armas sigo sigo esperando al último día porque ya ven que hay un evento ahorita club de combate nos está dando protogemas quedan tres días en tres días tiro porcino el último día ese día voy a tirar porcino bueno no no porcino perdón por las armas si no ya lo tengo por el arma quiero el arma está la de báculo de las arenas escarlatas ok entonces volvemos gente volvemos aquí a la sala de coronación también anunciaron por ahí ya el banner de nilu y anunciaron el banner de armas que viene con nilu obviamente el arma nueva esa pues le queda nilu pero yo quiero la otra quiero la otra espada ligera no tengo ninguna espada ligera legendaria todas mis armas legendarias son pues prácticamente todo lo demás o sea mandobles libros lanzas y tengo un arco legendario que es el de alas celestiales pero vamos a entrar por aquí no tengo no tengo ninguna espada ligera en legendaria y quiero esa espada ligera que viene ahí así que también vamos a tirar espero que me sobren miren vamos a la izquierda espero que me sobren protegemas que no me los gasté todas ahora que vaya a tirar los líneos por aquí y espero no perderme por aquí vamos a ir por acá a ver creo que es luego luego a la derecha creo vamos a ver ya tiene que ser por aquí luego luego a la derecha ok era entrando luego luego a la derecha y se les cierra la puerta ok lo en entran y hacia la derecha y aquí está menos ok tenemos aquí a estos que hay que matarlos de que rotarlos y hay en el cofre por ahí no me cargó la última no se cargar están vamos a meterles un poquito de hidro y bye ah no quedó este ok ahora sí y chéquense que que bueno va a ser cuando abramos el cofre entonces ahí ok tenemos componente tintineante ok ahí lo tenemos nos da un logro por ahí bueno ese logro seguramente es de cofres o algo de hecho se los voy a mostrar para que luego no me digan hey no me salió el logro a lo mejor es de cofres sí miren apenas 200 cofres 240 cofres ok eso es de cofres entonces recuerden que cuando entran a esta habitación es luego luego a la derecha se los voy a mostrar porque no quiero que se pierdan ok nosotros bajamos y en cuanto bajamos aquí nos fuimos a la derecha ok estamos aquí en esta habitación se van a la derecha y ahí es ok porque aquí fue por donde entramos miren aquí fue por donde entramos ok por ahí entramos por aquí entramos y nos fuimos luego luego a la derecha ok no entramos por acá no ya ni se ni puede entrar por allá entramos por aquí nos fuimos a la izquierda ok y bajan todo eso y en cuanto llegan hasta abajo a la salita pues le dan a la derecha entonces vamos a la siguiente ok gente el siguiente chéquense estamos en STP que se viene STP y entramos por aquí espero no perderme porque está bien laberíntico este asunto yo ya tengo miren gente yo ya tengo se fijan yo tengo dos piezas yo ya agarré uno sin querer de todos modos vamos a ir a todas las ubicaciones ni me acuerdo donde lo agarré la verdad pero te tomo les voy a mostrar todas ok puede ser puede ser que ha sido aquí el que agarré no lo sé pero seguimos todo derecho maldita sea cuando van a cambiar el aguante chingado miren todo esto ya está abierto nos vamos a ir derecho todo derechito estaba viendo gente ahora estaba haciendo las diarias y todo antes de empezar a grabar el video y o sea el juego es un juego de celular y que bien se ve la neta miren seguimos por aquí cálmate cálmate seguimos hasta aquí a donde están esas estatuas de perritos ok y del lado derecho van a encontrar bueno de hecho yo tengo por ahí un Dendroculus eh espérense a lo mejor está abajo eh a lo mejor está abajo y es que no los he buscado todos bueno ah miren hay dos luego regreso eh bueno aquí miren es donde ocupan la placa completa ok activamos aquí no me he puesto a buscar los Dendroculus que me faltan ya lo voy a hacer ya me voy a poner a limpiar todo eso es lo último que hago siempre en los mapas eh lo último lo último que hago entonces pasamos por aquí chequense que tenemos esto lo seguimos gente ok ok miren esta yo no la había agarrado ok ok tenemos un cofrecito aquí pero nosotros vamos a ir hacia acá van a activar aquí ok se escucha que el ascensor ya funciona ahí viene nos subimos al ascensor súbete súbete ahí está nos subimos al ascensor y creo que es aquí eh aquí no había subido debe ser aquí es aquí exactamente es aquí mero ok es aquí mero ok entonces vamos a limpiar aquí esto vamos a tirar por ahí la ulti de Shinshu para darnos el bonus de ataque y pegar vaporizados y vamos a agarrar este y tenemos 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 o no las dio gente nos falta eh nos falta a ver creo que nos falta eh aquí no ah no aquí está miren ya tenemos tres ahí no las dieron es que de repente cuando cuando estás recogiendo muchas cosas algunas no salen pero bueno chequense que tenemos tres apenas les mostró dos pero les voy a mostrar todas las ubicaciones ok entonces aquí es la segunda ok gente para la tercera chequense donde estamos que ya me están atacando ahí vamos a entrar a estas ruinas que están aquí se pueden venir a este TP y caminan hacia acá a estas ruinas yo nunca he entrado bueno más bien si he entrado no las he explorado bien y si me encuentro cositas las voy a dejar ahí para recordarme que no la he explorado porque obviamente voy a hacer la limpieza al final ya he pasado porque miren eso ya estaba conectado vamos a utilizar este elevador si ustedes no tienen conectada esa línea pues nomás tienen que rotar ahí lo conectan para que se active el elevador y van a bajar por aquí eh chequense yo todo esto no lo he hecho pero bueno lo que van a hacer es se van a regresar gente lo van a activar otra vez y chequense que viene un elevador más abajo esto me recuerda el Den Ring ahora lo van a volver a activar pero ahora se van a subir al elevador de abajo ok porque nosotros vamos hacia abajo eso me recuerda el Den Ring porque el Den Ring en las mazmorras hay mucho así de que te tienes que meter por abajo el elevador y cosas así entonces salimos aquí y bueno vamos a hacer limpieza aquí como les dije pues nunca había entrado por aquí vamos dame la ulti ok vamos a matar a ese ok vamos a levantar esto ya que estamos aquí capaz que nos encontramos en una de las páginas ¿no? de las mil y una noche ok eso repollo 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 ok nosotros vamos hacia acá ok vamos hacia acá vamos a seguir este oh miren lo que hace primero antes de seguir eso tienen que apagar esto chequense que ahí nos pide el permiso completo de la placa o sea que si no tienes la placa completa no puedes venir aquí vamos a activar esto y se abre arriba ¿no? y ahora volvemos volvemos a activar y subimos eh aquí hay un pequeño acertijo lo vamos a hacer para que cuando ustedes vengan por aquí si no lo han hecho pues aprovechan y lo hacen vamos a sacar a Fischel ok aquí ok es lo de siempre chequense que ahí tengo un enemigo acá tengo tres allá tengo dos entonces ese es el orden si lo prendí no ahora si así debe ser eh mi orto pone mi orto pone mucho de estas cosas así es espérense aquí hay algo que brilla oh oh de paginita eh paginita página de las mil ok eh déjenme cambiarme porque ya saben que ahorita estoy usando a Yanfei que me gusta eh me gusta Yanfei la neta me gusta si me ha gustado si me ha gustado la Yanfei me ha gustado la verdad me ha gustado más que Ninguan eh la verdad sinceramente y es que por las reacciones más que nada entonces ahora si abrimos aquí y aquí debe ser aquí es ok aquí es hay que matar a estos nada más estoy viendo si no se ve algo por ahí bueno parece que no se me hace raro que nomás haya uno no ya está el otro y ahora ok y listo ok y miren a ver si sale ahí sale 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 no salió pero nosotros ya sabemos vamos a ir aquí a checar y tenemos recuerden que este es el número 3 yo ya tenía uno así que este es el número 3 compone el número 3 o sea el que sigue ok gente el siguiente y este es el que yo ya tenía venimos a este TP en el canal yo ya subí el video de como hacer todos los acertijos estos y que tienen un tesoro ahí abajo de tres cofres muy muy riquín entonces vayan al canal si no lo han hecho como hacer todo esto pero una vez que bajan aquí el agua ya hacen todos los acertijos acá atrás de hecho es por acá acá atrás se van a encontrar ustedes con con un desafío ok lo hacen ahí atrás pero aquí se van a encontrar con estas máquinas las vamos a matar este es el que yo ya hice pero las vamos a matar de todos modos ok vamos a matar de todos modos ok y una vez que matan aquí a esto aquí van a tener el cofre ok entonces aquí es donde se hace en esta parte se hace la siguiente pieza que es la que yo ya tengo sería la cuarta ok que la recogí pues no me di cuenta en ese video aquí está la cuarta entonces vamos a la última para el siguiente gente ustedes van a venir a STP ok al que está más arriba y se van a venir por aquí vamos vámonos ignoran a ese wey vamos a ver que está brillando aquí ah es una piedra esto les da moras pero bueno siguen avanzando y aquí es donde van a entrar Paimon no recuerda que bueno esto no estaba gente entonces ya entran por aquí ok ok elevador para subir y chequense que ahí tenemos un abelisco lo vamos a activar déjenlo matar primero a estos es más de hecho creo que creo que si no me equivoco son estos si no me equivoco creo que son estos ahí está miren ahí nos dio el componente ok chequense se los muestro entonces esos son los 5 componentes gente ahí están esos son los 5 componentes chequense que estos últimos 2 no nos dieron un cofre simplemente matamos a los enemigos y ya nos los dieron bueno el 4 el 4 yo no se los mostré en el video pero les mostré la ubicación pero así me pasó entonces bueno vamos a activar este pilar ya que estamos aquí no 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 marcar ok listo entonces vamos a dejar ahí marcadas ya de hecho me deben marcar las demás bueno cuando estoy cerca a lo mejor no sé bueno ahí está el pilar ahora lo que vamos a hacer es irnos ahora sí a este TP que está acá en la esquina vamos para acá y ahora sí vamos a ir a la puerta que nos pide el acceso vamos a salir por aquí que todo esto yo ya anduve por aquí con las misiones esas es que es un desmadre con las misiones esas pero este pinche mapa gente la neta chingoncísimo loco o sea normalmente un juego de aventuras ahorita que sale te puede costar terminarlo cuánto bueno no no hablemos del den ring me tomó 106 horas o 110 horas terminarlo pero bueno se vienen por aquí por el fondo pero un juego de aventuras normalmente te lleva entre unas 20 horas no más o menos miren aquí está la puerta esta que te pide todos los sellos ahora sí la activamos unas 20 horas 30 horas y yo creo que en este mapa el desierto sí te avientas eso o sea para sacarlo al 100% chequense que cositas entonces y es una página y Genshin Impact no nomás es el desierto loco o sea todo lo que tiene el juego página de las mil noches o sea todo lo que tiene el juego todos los mapas o sea es enorme el juego gente y es gratis vamos a ver que por acá porque por aquí no es es por otro lado y es gratis loco o sea es increíble este mapa para mí ha sido el favorito así para mí ha sido la mejor actualización del juego este pinche desierto o sea ven el loco chingado ya no voy a decir nada de hecho por aquí creo que vamos a tener que encender eso pero bueno vamos por acá se vienen por este lado y aquí van a encontrar la puerta chingona ok esta es la puerta chingona que al llegar le dan aquí y les pide las 5 las 5 llaves o los 5 componentes le dan confirmar les dan un logro por ahí ok van a tener por aquí otro velisco tenemos una página de las mil noches son un montón gente son un montón de páginas yo a ver son estas no página arrancada de las mil noches un montón pero bueno a ver eso es por otro video venimos aquí voy a marcar las piedras una vez que me las marque ok y listo no puedo restaurar hombre nos faltan un montón ok entonces aquí parece que ya no hay nada pero bueno tenemos aquí cofrecito 40 protogemas excelente yo sé que van a decir ustedes hay un maldito cofre lujoso sí pero pues también les da acceso a este obelisco les da acceso a muchas áreas el logro el logro no sé el logro que dice entra en la sala más escondida bajo el mausoleo del rey escarlata este es el lugar más escondido al parecer está muy chingón vean los pilares qué chingones se ven el diseño no 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 chingónsísimo gente espero que les sirva así es como se obtienen todos los componentes y dónde se utilizan nos vemos en el siguiente video sobres